Muchas gracias mi querida Steph, muy buenos días también para ti y para toda la gente que ya se despertó con nosotros, 6 con un minuto, qué va a pasar en territorio nacional, Sammy queremos saber, yo se lo digo, no se preocupe, fíjense nada más, frente frío número 24 de la temporada, está detrás una gran masa de aire frío, es un sistema frontal que ahorita está dejando temperaturas de menos 10 a menos 15 grados centígrados, ya llegamos a esos termómetros, ¿en dónde? Pues yo le digo, acá en Durango, en Chihuahua, en Baja California y en el norte de Sonora, ahí vamos a estar en toda la parte noroeste con un pronóstico de lluvias con vientos de 50 a casi 70 kilómetros por hora que hacen que todavía se sienta más el frío, Quique, zonas altas y de montaña, poquito arriba de los 1600 metros sobre el nivel del mar, en toda esta parte Durango, repetimos Chihuahua, Sonora y Baja California, esto se mantiene por cuarta tormenta invernal, por masa de aire frío del sistema frontal y por bajas presiones, que es lluvia. Hoy se siente un poquito más de calorcito en el centro del país. ¿Sientes tú? Pues mira, Quique, pero a lo mejor te están dando una tregua de minutos, porque ahí viene el sistema frontal y esto empezaría a descender ahora sí hacia zonas del sureste a partir de hoy y mañana, por eso va a ser un fin de año frío. Así es, pero hay que disfrutar los paisajes que hay en estas zonas, impresionante, si usted cree que en Europa tienen paisajes invernales bonitos, nosotros también tenemos muchos muy bonitos. La zona de la Sierra San Pedro Mártir, hacia el noreste, hacia el noroeste, zonas de montaña de Durango y Chihuahua, por allá se mantienen la rosilla, incluso paisajes que parece que estamos en Europa literal. Ahora que se acabe la pandemia, mire, vámonos para allá. Vámonos para allá. Muchas gracias, Quique, muy buenos días, 6 con 21 minutos, es momento de que usted se entere que va a pasar mañana, ya es el último día del año, el último día del 2020, le decimos adiós e iniciaremos un 2021 con sistemas frontales, claramente, porque es invierno, entonces masa de aire frío, masa de aire polar está dejando un ambiente gélido en toda la frontera noroeste y norte del país. Hablamos de los menos 10 a los menos 15 grados centígrados, donde, Sammy, en zonas altas y de montaña de Durango, claramente del estado de Chihuahua, de Sonora y al norte de Baja California. Se mantendrán en las líneas divisorias, por ejemplo, de Chihuahua hacia Coahuila, en zona de montaña, zona de carretera, también la caída de agua-nieve, entonces, cuidado al manejar, principalmente en horas de la madrugada. Tenemos también los vientos que van a estar presentes delante del sistema frontal por el frente frío número 24, esto estará presente en Tamaulipas y en Veracruz, en el Golfo de México. En el Valle de México, hoy mantendremos también vientos entre los 40 a los 45 kilómetros por hora, pero con cielos parcialmente nublados y lo mismo en todo el sureste mexicano, pero en el Itzmuy, Golfo de Tehuantepec, tanto como la zona surlitoral del Golfo de México, los vientos están superando los 60 kilómetros por hora. En general, tenemos buen clima, está estable, hasta que este sistema frontal 24, con la cuarta tormenta invernal y su masa de aire frío, se estarían desplazando hacia zonas del sur entre mañana y ya para inicios del 2021, todavía con la presencia de este sistema frontal. Veamos ahora justamente las temperaturas hacia la frontera norte del país. ¿Cómo están? Buenos días, despertamos. 12 grados centígrados, Monterrey, Nuevo León, 26 por la tarde. ¿Y qué cree que hoy? Con lluvia. Frente frío con ustedes, usted lo sabe, Chihuahua. Máximas de 24, es una mañana gélida en los tres zonas altas y de montaña, hacia los números negativos. En Mazatlán, Sinaloa, esperamos máximas de 24, Durango, 23, con una mínima de 5 grados. Zacatecas, despierta en 2, San Luis Potosí, la Tierra de Estal, 5 grados, y una máxima de 25, y en La Paz, Baja California, también condiciones templadas y cálidas por la tarde. Vallarta, despierta en 6, Morelia, ¿qué tal? 3 grados centígrados. En Puebla, 6 grados. También se siente el frío en todo el centro del país. Acapulco llegará a una máxima de 28 grados, porque Acapulco no se ha enterado que estamos en invierno. Maulipas, más o menos se enteraron 26 grados centígrados, con sol mínimas de 19, 5 grados centígrados. En Ciudad de México, Querétaro, entre los 4 y Guadalajara, hacia los 3 grados. ¿Qué tal el frío hoy? Mérida, 30 grados centígrados, mínimas de 17. Los cielos despejados en Campeche, con una máxima de 29, lo mismo en Villahermosa, Tabasco, unas mínimas de 18. Oaxaca, se mantienen 26 grados mínimas de 8 grados. En Chiapas, mantendremos prácticamente hoy lo que resta del fin de semana, entre los 28 a 29 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Mi querida Stahl, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Muy buenos días, queremos saber si va a ser frío. Claro que va a ser frío, es invierno. Estamos con un sistema frontal que se decidió organizar con una tormenta invernal, que es la número 4 de la temporada. Estos dos sistemas se están dejando en toda la parte noroeste, norte y noreste. A partir de hoy, una baja de temperaturas muy considerable. Estamos hablando hacia números negativos, incluso hacia los menos 10, menos 15 grados centígrados. ¿Dónde, Sammy? En Durango, en Chihuahua, en Sonora y en Baja California. Toda esta parte noroeste, además, vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, que hace que se sienta todavía más el friecito. Entonces, abrigarse en extremo bien, proteger a los chiquitos y a las personas de la tercera edad. En el noreste mexicano se mantiene también esta masa de aire frío, porque para allá va el sistema frontal. Todos los sistemas frontales del mundo se desplazan así, en dirección este sureste. Llegarán hacia el Mar Caribe, empezarán con su masa de aire frío, favorecer un evento norte también hacia el Golfo de México. Centro Occidente está despejado, Valle está despejado, sureste está despejado y los cambios empezarían a partir del día de mañana, último día del año, que vamos a iniciarlo también el siguiente con el mismo sistema frontal. Frente frío 24. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, queridos, buenos días. Hoy vamos a alcanzar una máxima de 22 grados centígrados, una mínima de 6, 4 grados centígrados para el viernes. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar el año con una mínima entre los 9 y los 10. ¿Qué tal? Eso sí, los cielos despejados prácticamente desde hoy y hasta lo que resta de la semana, incluyendo, ya se lo adelanto, el fin de semana. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas máximas en 26 con unas mínimas de 3 grados centígrados, 5 grados centígrados para el día de mañana, un grado. Zapatíos, un grado para el viernes al despertar. Máximas de 20 y los cielos nublados. Ahora, Monterrey, Nuevo León, los regios de mi corazón, exactamente. Llegaremos a máximas de 26 con mínimas de 12. Empiezan a bajar las temperaturas para el día jueves y viernes en 7 grados centígrados. Se mantendrán incluso las máximas abajo, alrededor de los 20. Y en Chihuahua, ¿cómo están? Muy buenos días. Despertamos con temperaturas gélidas, ambiente gélido, zona alta y de montaña, caída de agua nieve, incluso 1 grado centígrado, 3 grados para el jueves. Y seguimos en las mismas para el viernes, a pesar de que sean 4 grados centígrados. Las máximas, ni siquiera a 10 grados. Nos quedamos entre 5 y 7. Mi querida Stahl, ¿qué tal el frío de Chihuahua? Vámonos contigo al otro lado del estudio.